si yo no me hubiese puesto este sombrero hubiese quedado fuera de tono en la vida real me faltó la pañoleta pero hermano yo por aquí tengo una galleta y yo puedo solucionar ese asunto hombre eso va no me quede así muy bien pero hermano cuénteme de su vida está en Chile en este momento como llega usted a Chile hermano hombre primero que todo un saludo para todos los que están ahí conectados todos los amigos que están llegando ahí ya sé que todos son amigos tuyos amigos nuestros amigos del mundo amigos amigos y hermanos que le da uno esta profesión yo pienso que la profesión de músico es una de las más dignas porque como dicen por ahí no hay músico de mal corazón no hay músico que tenga malos sentimientos el músico que es siempre hacer amigos donde uno va y siempre dejando esa buena huella a nivel local a nivel regional a nivel nacional y a nivel por donde uno vaya bueno y bueno respeto a tu pregunta resulta y acontece de que mi esposa es abogada y por cuestiones de la vida tenía una hermana por acá por Santiago de Chile que estaba que es médica y acá la parte laboral para los médicos es bastante apetecida ya que en casi 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 en todo Chile está siempre la necesidad de los médicos y también y alguna parte de la parte de la parte de es que ya me apareció mira lo que me mandaron ese es el de Stuart Liddle ese es el alegre de Stuart Liddle el alegre de Stuart Liddle es que es un pizza 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 pañueles como decimos nosotros vaya que bueno ahora si voy para esa espérate ahí es que me había demorado un poco me estaba buscando esto y entonces hasta que por fin apareció va a ser aquí en vivo y en directo la película para que la gente sepa miren la dos puntitas este es este esta artesanía este tambor lo hace mi gran amigo Jonathan Zabaleta que es un artesano es un músico flautero percusionista es un luthier de instrumentos folclóricos de los buenos que hay tanto de la flota de millo como de los tambores y bueno la coba para el no porque no es fácil 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 trabajar si hay muchos 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 amigos que que elaboran estos 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 detalles estas estas artesanías que bonito que bonito ahora si porque de este lado miren ay papa ese tambor se llama el guacamayo ese tambor se llama el guacamayo ahorita ponemos la zona ese guacamayo y ahí está el propio mi primer congo de oro que me gané en el carnaval de Barranquilla en el 2007 bueno vamos a hablar ¿cuántos van ya? ¿cuántos van ya? ¿cuántos van ya? van 5 ¿cuántos van ya? van 5 el último fue el de los 50 años del festival de orquestas bueno gracias a todos los muchachos de Cumbia Caribe que han pasado por ahí que han dejado huellas y que han aportado estoy como un poquito oscuro ¿no? así estoy bien bueno y obviamente sí claro el sombrero estás un poquito de sombra pero no yo soy un poquito oscuro pero no tanto bueno como le venía hablando y le venía diciendo llegué acá por ella pues y bueno la esposa se vino y mi hijo también se vinieron a estudiar y yo en Barranquilla tenía todo el proyecto tengo el proyecto musical que se llama Cumbia Caribe y de ahí en adelante hemos comenzado un proceso de muchos años 30 35 años trabajando la parte tradicional tradicional y ya después cuando tú comienzas acodiarte con los grupos que y con los cantantes que están de moda en 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 Colombia tú también pensamiento va creciendo tu tu musa musical va creciendo si ya tú no quieres ver ese grupo pequeño de tradición sino quieres meterle algo más comercial algo conceptual que ponga a bailar a la gente que se escuche tu en 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 diferentes emisoras que se escuche la cosa que te pasen un video por televisión en todos los canales que ha habido y por haber de música eso va creciendo tú musicalmente yo pienso que nosotros cuando comencé con con esta propuesta yo quería hacer algo que fuera que estuviera más adelantado ya me entiende a lo que estaba pasando en el momento porque imagínate eh de 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 estar con con agrupaciones número uno en Colombia y de grabar no solamente de estar sino de grabar con diferentes con las mejores agrupaciones que hay eh eh no es no es fácil entonces eh por algo eh a ti te llama a grabar una percusión folclórica te dan la responsabilidad de poner ese toque esa magia porque yo digo que todo comienza por la percusión ese es como el como el que está haciendo como el que está construyendo un edificio el cimiento la base sólida comienza por el por el cimiento y ahí comienza toda la película entonces decodiarse uno mejor dicho con maestro Juan Piña con maestro Checo con Bananas Sensación con la leyenda con la gente con todos los que han marcado con todos los que han marcado yo entonces es algo que tú vas creciendo musicalmente y tú te conectas con los músicos más grandes y ha habido y por haber de grabación entonces eh siempre fui sembrando y fui haciendo esas amistades en grande con los mayores y antes que todo eh poniendo el conocimiento de cero yo digo estos manes son los duros y hay que ponerse a estudiar si yo quiero estar en ese nivel tengo que estudiar eh cuando yo comencé yo pensé eh que tocaba yo ay todo el mundo y metía las manos y hacía mis enfocos de rugos y la cosa y tal pero mentira yo tocaba como tosá pero no tenía una base sólida no tenía ese conocimiento ese concepto donde donde poner poner hablar los instrumentos hablar las células rítmicas hablar hablar y con y con concepto o sea eh cada célula tiene su 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 principio y cada célula tiene su fin pero dentro de ese poco de compases tú puedes ir hablando que es una conversación de los instrumentos que tú ibas quiénes fueron tus maestros quiénes de dónde empieza todo este amor por lo por la música tradicional del caribe tú de niño ya comenzaste con eso o cómo fue cuéntanos el génesis de él el génesis ese 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 es el génesis musical mío es mi génesis musical viene de mi abuelo Vidal Reales mi yo soy nacido en el piñón Magdalena en el piñón Magdalena pero mi mamá era de un mi papá era de un corregimiento más adentro del piñón que se llama Tío Goyo Magdalena el festival mundial del barro mucha tierra para tener barro bonito elegante entonces mi abuelo Vidal Reales era era el porque tenía una banda pelayera en el piñón y era la bebé de todas las fiestas patronales de la región y tocaba con los hermanos Martelo en su época por allá en los años mil mil novecientos sesenta y a los setenta por allá él entonces viendo toda esa toda esa todo ese todo ese venir ir venir de los instrumentos de los músicos de escuchar la banda la trompeta y la cosa pero yo inicialmente me fui a vivir nos fuimos a vivir yo de muy temprana edad tres cuatro años a Barranquilla ya me entienden entonces yo desde que llegamos mi familia se instaló en el barrio San Salvador Barranquilla y partiendo de ahí yo estudio en la normal superior para dones en la anexa hice mi primaria y desde ahí comencé yo a tocar con 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 Oscar Tilano que hoy en día era director musical de Jorito Celedón de todos los tilanos en primaria en la normal y después de ahí participamos en todos los festivales intercolegiales que había el americano San Francisco la nexa la normal y yo tenía a punto diez doce años y los que estaban en bachillerato en la normal que eran puro guajiro comenzaba a tocar entonces me decían no me iban a buscar y pedí permiso para que yo las acompañara en la tumbadora y ahí fui creciendo pero como conguero de conjuntos a llenatos pero la parte tradicional pero la parte tradicional ahí viene ahí viene el tejemaneje en la parte tradicional eh con los diferentes grupos acompañando a las diferentes cumbiambas de Barranquilla acompañando a los diferentes grupos folclóricos que hacíamos y armábamos para ir a defender a Barranquilla eh en los diferentes va a salir la reina de va para la reina de el café y la Atlántico nos íbamos para allá a una delegación acompañar la reina en Villavicencio hay el festival mundial del Joropo y Atlántico allá íbamos uno va creciendo y se lo va metiendo eso en la pena tú sabes que el ADN de uno ese ya cuando uno viene con ellos pues sin pronta ya tú entrégate a eso y si lo vas a hacer hazlo con pasión entrégate o si tú quieres estar dentro de los primeros y comienza uno a tirar manos mi parte los primeros golpes míos fueron eh autodidactas fue algo eh que que aprendí pero tú venías escuchando tú venías escuchando mucha música o sea yo venía escuchando para la bola la jugada y resulta y acontece ya yo tenía unas unos conocimientos básicos de la 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 porque yo tocaba con uno un grupo un grupo musical que se llamaba Los Palmas y ahí tocaba una persona muy fundamental en mi vida musical que fue mi mentor después de mucho tiempo que se llamaba Paulino Salgado entonces cuando acompañábamos al Gallo Tiro la Cumbiamba el Gran Carajo a la Pollera Colorá yo en los ratos libres Paulino me cogía o Repalma y me limpiaba las células y yo ahí más o menos aprendiendo y qué pasó con el tiempo Tato Marenco saludándote Tato Marenco saludándote el hombre ese es mi hermano el Tato Marenco Miami creo que está Tato en estos momentos pieza fundamental y estratégica de la provincia de Carlos Vive un abrazo para Tato mira nada más muchacho hay que invitarlo hay que invitarle a una masterclass y hablar con Tato tiene mucha historia por contar Tato Marenco bueno entonces llegamos a todos los festivales habidos y por haber que había en la región de Esplauta de Dillo o Pito Atravesado en Oveja íbamos a Oveja a participar en el Festival Nacional de la Gaita íbamos a San Jacinto a participar en la Gaita Gaita Larga o Gaita Corta íbamos a los festivales de Morroa en Morroa sí íbamos como nadábamos con pez en el agua porque es pura flautenillo había que aprenderse los ritmos de ellos de proyección no sé qué y tal pero eso era facilito para uno que tenía mirar a este porque le cambiaba los nombres este ritmo le dicen tal aquí pero es tal lo que estamos tocando es tal son corridos o es este este es cumbión bueno entonces de ahí en adelante es más yo creo que fui con Tato una vez a un festival en Morroa y creo que nos ganamos unos festivales allá fuimos al banco también al banco mandalena mi grupo se ganó nacional festival nacional de la cumbia en el banco en el 2002 qué más te puedo decir y después viene una etapa yo todos los días yo tuve una una particularidad yo siempre la música me 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 marcaba porque este cuando por mi casa estaba los estudios Felito Récord y ahí grababan los ahí grababan los ahí grababan Corrales el Mahagual el Carito Ochoa el maestro Adolfo Echeverría el mismo Yo Arroyo iban allá porque estaban detrás del Neni Subtravieso mucha gente grababa ahí en ese estudio y yo todos los días pasaba y me quedaba yo salía a las doce doce y media yo estaba ahí en Felito esa era la hora que ellos almorzaban ahí yo me quedaba viendo hola maestro en esa época ni una fotico ni nada porque no existían los celulares nada había que llegar con el fotógrafo y pila y yo siempre que llegaba y me quedaba ahí hasta las doce de la tarde viendo que ellos entraban y comenzaban a grabar por un portón y siempre el director musical o el ingeniero de sonido me sacaba ey para afuera ey para afuera y yo decía ya déjame ver un ratito yo soy músico mira yo toco tambor toco esto guacharaca toco conga y hermano no 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 el aceite yo tirándole el comercial para que me dejara ver a los manes grabados y yo va a peli no para afuera un día un día yo vine al colegio fue temprano no hubo clase me vine y voy pasando y ya fuera de pelito estaban unos manes que fueron a grabar uniformados los manes fueron a grabar uniformados todo el mundo y yo llegué y me quedé ahí yo le dije hola que más señor Dávila como está usted yo le metí a conversación a Eduardo Dávila Santiago que le enseñó sonido no pues aquí viene y tal y ve acá es que estamos grabando con estos muchachos que vinieron yo no sé de dónde era de por allá de Santo Tomás yo no sé qué pero el resultado es que cuando están grabando afuera todo bien pero cuando ya se van para las cabinas y comienza y comienza el conteo y comienza y se fue una pelea de perros ahí mejor dicho que ve acá tú qué es lo que toca ve acá escucha aquí esto es herman es verdad yo yo qué felicidad porque herman me había preguntado eso ve acá vamos aquí me llevó a la cabina y me dijo yo dije mira aquí está perdido el del guache está perdido y está perdido el del llamador y tú crees que tú puedes hacer eso bueno sí claro yo sé tocar eso bueno métete allá el carisma para ver he grabado no se habló nada de billetes es que yo cogí grabé el llamador lo nivelamos el ritmo quedó un pulso estable entonces tú has tocado el guache sí métete allá el guache el otro está más rara hice como ocho guache y como ocho llamaba y yo dije yo también tocaba y comencé a tocar el aire me dieron un cheque yo estaba en mi casa yo voy a mi casa en la tarde mi mamá me iba a pegar porque estaba perdido yo dije no mire le eché el cuento y le presenté me gané esto porque estaba tocando y tal avisa la próxima vez yo dije yo no hacía quema ropa de ahí en adelante quedé marcado para esos días para esos días esos días había grabado una señora que estaba como su vez como por octubre y ya el señor Dávila cuando yo pasaba me decía entra para esos días yo siempre que pasaba había el maestro Ramayá pero yo no habían grabado imagínate estaba grabando y yo le dije hey Dávila ven acá yo llegué señor Dávila yo oigo un tema por ahí que está sonando eso un tema que está sonando y que el coroncor dijo eso logramos aquí la señora que está ahí en la sala ahí agachadita yo dije no yo no la vi esa es la que canta y yo me fui para donde estaba la señora y ella estaba ahí era la niña Emilia Herrera que estaba el tema que estaba sonando era coroncora se murió tu ave de coroncora coroncora yo hola a ver se cumplió zapote si y yo y yo llegué y comencé dentro de la conversación y yo le dije yo vivo aquí cerquita yo aquí estoy aburrida que no sé qué que no han venido que no sé qué y yo dije si quiere vamos a mi casa yo tengo tambores y eso ah sí y su grupo a mí me está acompañando Pedro Ramayá Beltrán me dijo ah qué bien pero el maestro Ramayá estaba súper pegado tenía mi cojón pedú tenía la estera tenía el jeta colorado vio el carnaval es lo que tenía era tema y entonces él vendía su grupo porque estaba súper pegado o sea que cuando la gente está pegada lo buscan y para todos lados bueno la niña Emilia pasó que al poquito tiempo hubo crucetas vendieron a la niña Emilia por un lado y el maestro Ramayá por otro lado ¿quién acompaña a la niña Emilia? Emilia comenzaron a hacer grupo ahí de velocidad ran ran y representante Eduardo Ávila en ese entonces entonces bueno ¿qué ha pasado? mira por aquí hubo un pelado entonces llegó William Serrano llegó Lucho Afro entonces me llamaron ¿cuántos años te has tú? ¿cuántos años? ¿cuántos años te has tú ahí? 16, 17 años 16, 17 años pelado pelado no me hayan abogado todavía y yo en ese entonces desde ahí en adelante fui supuestamente mira para que nos acompañes aquí eran las fiestas de Cartagena vamos a alternar con los soneros no sé qué en el Wicam y yo fui me mandé de una hicimos un ensayo ahí rapidito bajito sonamos listo vamos para Cartagena de ahí en adelante ese fin de semana duró 10 años con la niña Emilia wow los 10 años de ella de de éxito después después el coroncoro bueno eso lo grabó el maestro Ramayá después mira lo que están diciendo ahí ¿qué dice? el santo Marenco tenía 35 y dice el de basarmiento eso fue antes de Cristo es que como tengo el celular volteado yo ya había aprendido a leer hasta de cabeza ¿jura? ah Emus Arviento saludo hombre saludo a todos mi madre está por ahí mi hermana tenemos una fanaticada firme aquí está más cerca gracias Emo por esas palabras usted sabe que usted tiene su espacio aquí tiene que cuadrar su agenda hermano cuando mira esa fue otra cochada en Bellas Arte cuando entramos en una cochada a Bellas Arte a hacer el curso básico estaban todos los percusionistas Emo todo yo era el más pelado Emo ya era Emo Emo Roberto Camargo todavía está estudiando muchos muchos todos los percusionistas de Barranquilla estaban ahí y de ahí salimos muchos y entrábamos por ejemplo yo entraba a la Bellas Arte salía entraba salía entraba salía hasta que por fin cuando abrieron el curso la corte segunda corte para los músicos que ya habían hecho varios semestres y que querían ahí me escribí y me gradué en la segunda corte de Bellas Arte la profesionalización la profesionalización el 2012 sí claro puro puro calcamán lo que había ahí yo era yo era el maga llegó el Ramírez pero 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 sin embargo la gente la gente está gozando oye esa gente que dice oye que yo veo que están la presión ahí se ha hablado de pues en todo esto de de la música tradicional hablemos un poquito de cositas un poco técnicas de la afinación del tambor del cuero uno en la conga la gente se va por marcas aquí en este cuento digamos que la marca no es como quien dice lo primordial ustedes ya buscan es la madera como tal conocen la madera el cuero ustedes tocan el cuero y ustedes parece que supieran hasta el nombre de la vaca que cuál era ese cuero primero que todo un saludo que me está saludando los muchachos ahí que están conectados saludo para ellos mira lo que pasa es que todo percusionista debe de conocer debe armar desarmar su instrumento debe ser un luthier debe tener los conocimientos básicos de qué madera se usa qué madera suena mejor un tambor qué madera se usa o qué tambor se usa para recorridos cuando es desfile en la calle cuando tú puedes tener un instrumento para un sonido para tocar en tarima o qué instrumento puedes tocar para un estudio de grabación ya me entiendes y dónde tú tienes que tener la afinación Andrés mucho gusto Andrés gripe ahí ya conocen la vida la gente en Malaga la madería a la frontera vaya que sí la madería a la frontera oye bueno entonces en cuanto a la madera yo siempre me ha adoptado el banco la madera banco el banco es una madera que no pesa da buen sonido se deja trabajar cuando está biche te da esa formita de barril por ejemplo a mí los tambores me los hacen que cuente cómo fue esa tiene que contarla esa tiene que contarla termina de echar cuenta el tambor y vamos a eso el cuero el cuero la madera es esa la la banco hay ceiba roja ceiba amarilla y toda es según el tiempo según la luna porque hay una madera cuando la cortan fuera de tiempo de de un tiempo que que hay con las estaciones cuarto menguante luna llena a veces a la madera le cae polilla si no le cae a los poquitos días de 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 ese cobado cuando se seca le sale un un gusano así que viene impregnado en la madera que es como una larva que eso funciona ahí comienza a comerse por dentro la madera y cuando tú tocas la madera no sientes ese golpe macizo sino un hueco y comienza a botar un hueco y un polvorín ahí el cuero por lo general son de chiva yo utilizo cuero chiva es bueno para tambora si es bueno tener un cuero de chiva y un cuero de chivo y por lo general hay unos que ya esos cueros no se consiguen que era cuero de venado que daba un sonido súper bacano que te da un fondeado te da un hermano claro eso pero ya esa es otra otra connotación y ya eso ya eso ya esos cueros ya esos casi no se encuentran solamente para allá para para la sabana o para para los lados de San Jacinto arriba para los montes de María que todavía hay verano así como así como la madera tiene su tiempo que cuarto menguante que en la noche eso ya los conocedores a la hora de cortar todo eso y de trabajar la madera el cuero el cuero hay una raza como tal que tenga mejor sonido alguna edad de la de la de la de la de la 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 chiva vieja es 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 importante el cuero de chiva vieja es importante te da una sonoridad cuando ya tú después que lo amansa lo montas después de determinado tiempo él te da una sonoridad mejor dicho que tú nada más medio lo tocas y eso eso se va solita pero con el tiempo ya me entiendes el cuero de chiva eso es efectivo es como el como 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 los cueros que antes hacían que era de vaca y que no 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 a eso a a a a que que lo le quitan toda la le echan su líquido y le echan le quitan todo la velera la velita las velas y quedan así blanquito y ya tú ya vienen para ser montados en el en el cuero y la cosa y hay otros que lo cogen para para le echan otros líquidos para cuando van a hacer correa chaleco lo van a hacer bolso pero cuando es por cuero la cuera percusión ya es otra connotación ya me entiendes antes antiguamente era solamente con con cal o ceniza y lo abrían lo estiraban y eso al día siguiente estaba listo para montar por ejemplo los cueros que yo siempre uso también me gusta ponerlos fresquestitos no que sean que pase mucho tiempo porque tú fabricas tu propio tambor yo sé hacer tambor yo en Tubará yo iba a Tubará bueno cuando voy a Barranquilla allá donde donde Marcos tambor es San Martín y te estoy hablando de 35 40 años primero había un señor que se llamaba Axalón Martínez que es papá de Marcos pero antes había un señor todavía más adentro de Tubará como 10 kilómetros más adentro caminando eso es mejor dicho ese señor nos tenía engañado porque él decía que él hacía los mejores tambores que él no sé qué y nosotros íbamos y ahí comenzamos a hacer los primeros tambores pero los hacía ¿sabes qué los hacía? del corazón de la palma y eso papá yo veía que se iba la paleta con que uno eso se iba rara pero el señor cuando le íbamos a poner las cuñas se iba a la madera y yo decía este señor yo dije oye perdón acá pero yo pienso que la madera en ese entonces yo estaba a su lejos corona y él se daba un champú de mentiras con nosotros con todo Alex Alex Castellano William Gapita ganaba de parla no ganaba de parla hasta que nos dimos cuenta que verdaderamente hacía los tambores en Bogotá había un señor que se llamaba Yojal Hernández él dijo mira en Túbará hay un señor que se llama Axelón Martínez que tiene unos hijos que se llaman Marcos y Félix Martínez que son los que hacen los tambores allá nosotros después nos íbamos nos hicimos buenos amigos papá comencé a tocar y yo a mí siempre me ha gustado tener dos o tres juegos de tambores en mi casa tú vas a mi casa y lo que cuesta es tambores yo tengo la tambora más grande que hay en Barranquilla la tengo yo cuéntame dos o tres juegos ¿por qué dos o tres juegos? ¿cuál es la diferencia de tener dos o tres juegos? por la afinación por la afinación porque la afinación porque cuando uno entra al estudio de grabación yo me llevo hasta un tambor tiquitico que vengo allá me lo llevo por efectos de pronto un papá eso va sumando haciendo la polirritmia y haciendo lo que comenzamos a hablar después que usted sepa las células rítmicas tú puedes hacer como decía un amigo mío mil cosas después de hacer los cursos en Bellas Artes en Barranquilla llega un señor que muchos debemos estar agradecidos con él que llegó imponiendo otro conocimiento que de pronto nosotros estábamos fallo que era trabajar la técnica trabajar otras células rítmicas no solamente folclóricas sino afroantillanas afro cubanas papá todos los afros habidos y por haber ya me entiendes a estudiar la mano rápida algunos lo desarrollaban yo no soy tan rápido como otros percusionistas pero con lo que yo aprendía para mí eso me daba un mundo de cosas estratégicamente para hacer golpes rápidos y y y y con una buena técnica una buena pegada de izquierda de derecha y que salgan unos sonidos wow que tú digas eso lo hice yo y a veces me sorprendía porque yo decía eso lo hice yo maestro cuando oraba el maestro polo me decía tú que eres barica entonces hey maestro hey pero vea que eso lo hice un señor que se llamaba Ispandeli el papá Ispandeli ese señor llegó con un conocimiento para para compartir él decía la música es para compartir esto para que suene rico tiene que haber entre más tamboreros hayan mucho mejor y si cada uno una tradición y hacíamos un rito bien bonito que son y por allá el otro soltando las manos y changó pegadito tocando el hizo Peñaranda por allá tocando los otros hacia una cosa interesante ah y estaba también el negrito Tomás Trán Tomasito lo conoces claro el de la jalera ambulancia ahí también él y él se montaba en la batería iba en el Scaff o sea un puro mane comprometido puro leone que tenían una cosa súper interesante que se eran manes apasionados por la música que todavía pasan pasan los tiempos y ellos están ahí figurando en el primer tiempo bueno después llegó el maestro Ivandeli y ya tú comienzas a practicar en tu casa con su con su con sus escrituras con su cosa muchos desarrollaron otras cosas de pronto nosotros desarrollamos otras y así yo siempre fui me fui como que perfilando por la parte tradicional en defensa de nuestro ritmo en defensa de nuestra cultura me fui de nuestras tradiciones al rescate de muchos de muchos ritmos que se habían perdido investigaciones de ir a los festivales y mientras otros iban a tomar nosotros unidos para un conversatorio hablar con los que son con con el maestro con Paito con con Batata con con hacían talleres ahí talleres lúdicos con con todos los maestros con los Cassiani el Diablo que llevan uno a los festivales y uno se encontraba con los manes con los que eran ya me entiendes yo lo importante llegar a esos festivales creo que ni siquiera lo importante no era ni ganar era de cobiarse y que tú le quites el tambor al Diablo y que te diga epa y tú sabes que allá eso de quitar el tambor y así ya esos manes están soldando atrácalo atrácalo mejor hay que meterle la cosa hay que meter las manos firmes como son o de no saludes a todos bueno Batata bueno después de eso yo comencé en Niña Emilia después comencé a grabar con el primero así grupo grande que yo que me dio la oportunidad fue Gran Checo Acosta había allá en Barranquilla hacían que yo no sé yo creo que eso se ha perdido o todavía no existe un campeonato de de grupos musicales y el Checo tenía un grupo y yo siempre iba y me hey tú no es que ah porque uno siempre cuando los grupos están pegados los músicos se encuentran en todos lados y y él siempre me guía a la vieja Emilia y me y me decía compadre hey tengo por ahí tengo un temita que voy a grabar para ver si si mete en mano el Checo yo hombre como no compadre pero yo pensaba que él me decía así como para es chévere es chévere ahí nos fuimos haciendo amistad nos fuimos haciendo amistad un día me dijo hey ven acá necesito este el otro sábado voy a grabar en Barranquilla había un estudio que se llamaba el estudio de Beto Villa eso era la novedad o sea la novedad se quita Bellas Artes se quita Bellas Artes 61.53 en toda la esquina ese estudio tenía una cosa que ahí que salió una niñita salió una niñita tú estabas aquí sentado y tú pasabas a la niñita y nada más la vía es tuya una vez grabando en ese estudio esa una vez grabando en ese estudio me pasó una vaina también con esa niñita porque me movieron los estuches las hongas y yo quedé fue así como a las 2 de la mañana 3 de la mañana cuando estás grabando solo en el estudio y te mueven los estuches así de grande y más tú dices uy hay ambiente de niñita no estás niñita porque para que pueda para que muevas esa vaina de estas niñitas hay había como 3 allá urgente corre 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 qué pasó vente para acá cancelarís la grabación o te quedas aquí conmigo porque yo bueno la cosa la cosa ahí donde el maestro Beto Villa grabamos un tema con Checo fue yo creo que fue el golpe para que muchos grupos me buscaran a seguir grabando percusión folclórica un tema que de pronto de pronto tú le escuchaste por ahí los que están ahí conectados de pronto le hayan escuchado dicen que por su fiesta no venirán y sus santos San Martín llevamos el gracia hasta tu playa marina de pronto la que cumbia la que cumbia y de ahí en adelante yo comencé a hacer una parte de grabación y salí en un estudio yo tenía una moto amarilla que le decía ir a regir la moto cumbia y montaba todos los tambores y salía del estudio en todos los estudios cogía para allá cogía para acá hasta que hora estás allá no te vienen de una para acá y comenzaba era un desde abril que la gente comenzaba a grabar lo que era fin de año y carnavales y antes era mucho mejor se ganaba billete porque pasaba una cosa de que había una cosa muy particular que los grupos grababan era el EP y grababa por general eran 10 y 12 temas y uno como percusionista siempre pues le iba muy bien claro sí la checumbia entonces la checumbia después grabamos al año siguiente imagínate chemapalé después todos los che quedan matriculados checumbia chemapalé la checomanía todos los checos todos los che bueno y después de ahí este de estar de ir y venir en todo con todas las orquestas en Barranquilla yo cuando la niña Emilia iba que grababa pero que no pegaba porque de pronto ella escogía unos temas le llegaban un sinnúmero de canciones buenas y la niña Emilia cometía la equivocación de escoger los temas de ella genial los temas de ella porque se dio cuenta de que grabar temas de ella la regalía le generaban dinero en regalía entonces muchos decían vea niña Emilia es mejor que usted grabe la canción de X persona que puede sonar a otros dos tres temas y usted graba siete ella quería grabar todos los diez temas de ella ya cualquier melodía que se le venía a la cabeza por ejemplo una vez grabando así como para ponerte un ejemplo una vez grabamos un tema que homenaje a Simón Bolívar homenaje a Simón Bolívar y bueno listo muchachos ay dame un poquito de agua un poquito de agua pa bebé que me estoy muriendo de la sed un poquito de agua pa bebé ay dame un poquito de agua un poquito de agua pa bebé en eso ha demorado tres minutos otros tres minutos he venido por el agua un poquito de agua pa bebé o no porque yo he venido porque he vuelto porque te he venido a ver una cosa así un poquito de agua tres minutos la pregunta y tres minutos la respuesta y así así entonces le pregunta oye niña Emilia pero si el tema se llama homenaje a Simón Bolívar ¿dónde está Simón Bolívar? ah bueno todavía vamos arriba oye los Simón Bolívar allá en Caracas que va a pegar eso entonces todo el mundo extraña oye niña Emilia pero como así cosas como esa pero sin embargo ella dejó una huella muy grande dentro del folclore tan poquito en poquito tiempo dejó huella en el folclore y eso bueno yo yo siempre soy agradecido de todos los grupos que he estado y uno de eso es la niña Emilia con ella pude conocer muchas ciudades en Estados Unidos Miami San Francisco Boston Los Ángeles New Jersey Miami o sea fue mi primera gira como a los 17 18 19 años algo así mira lo que dice Emo mira lo que dice Emo pero si no desfilaste por Carlos Diepa no tenemos nada de qué hablar ese fue una ese fue una la amiga tú sabes que la amiga ella es barraquilla son tesos esta es una historia no porque en verdad llegó un pelado tú sabes que hay pelados que son son altruistas y ellos son de gente de ese yodora yo 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 yodora y este quien es ese es el dripe ese man quien es ese man tal tú no lo conoces si man percusionista fotógrafo y de aquí barraquilla y el man así pero así empujado ya y yo la mano lo miraba pero ve acá relájate si ve acá pero relájate yo no ya no que yo toco no sé qué que la mano rápida que la mano secreta que no sé qué que yo hago los rubros de izquierda para adelante y para atrás y yo diría bueno está bien eso es perfecto te felicito tú estás mono no tú eres percusionista fotoclórico sí y estaban todos los manos así un silencio así pero un silencio largo así yo le pregunté ve acá aquí algo va a pasar aquí va a pasar algo bueno pero ve acá tú has tocado tú cuánto tienes estar tocando oye soy percusionista fotoclórico confórmate con eso ah sí así es la cosa bueno pues te voy a hacer una pregunta así breve usted salió para la 44 usted despidió para la 44 para la 43 el más no no que yo todavía no había entonces no tenemos nada de que hablar de folclor y esa palabrita quedó ahí con los amigos con los amigos de Barranquilla no tenemos nada de que hablar y todo el mundo el mundo se fue y lo dejó ahí tirado entonces después en las ruedas de cumbia cuando uno llegaba y me vi que no tenemos nada de que hablar ese es algo de ese es algo así y dónde están las fotos y dónde están las fotos del matrimonio con la niña Emilia que la pega no mira con la niña Emilia pasaron muchas cosas interesantes por ejemplo yo a veces he hecho los cuentos así que la niña Emilia cuando yo bueno la primera vez para Estados Unidos ella quería que le pusieran el apique al avión para que los para que los gringos supieran que iba la niña Emilia no te lo puedo creer en serio en la vida real otro allá en la vida le regalaron le han regalado tú sabes esos botellones de que son de Johnny Walker que son así que vienen con una ruedita que tú te lo llevas o de Paul Park de eso de lo grande que son un billete nosotros le tocamos allá en Miami a un señor que era médico el sec de nosotros los que fuimos fuimos como 15 incluyendo a Mingo Martínez que era el que animaba y echaba cuento la niña Emilia otros todos los músicos ahí oíste entonces ¿qué pasó? este ese señor una lechona una lechona para nosotros 15 imagínate y supuestamente íbamos a tocar íbamos a tocar en la casa de él cuando llegamos una más era él la esposa y dos amigos más otras dos parejas más eran 6 como 8 personas y en la mesa en la mesa larga así garrafones de tres esquinas garrafones de cristal garrafones de aquí no había llegado todavía la alito de Olpar Bucana está 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 todo el ser completo todo el kit y el man bueno eso es para ustedes oye a la hora de la comida bueno tocamos el man la pelea del man era cuatro veces coroncoro y cuatro veces currucuchín cuatro veces cundé cundé hasta ahí íbamos a tocar en la noche en una discoteca en el internacional en ese entonces un Gavino Pampini no había no había ido a Barranquilla ni 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 el de la rueda Frankie Ruiz y íbamos a alternar con Frankie Ruiz Gavino Pampini y Lluvia tú vas a frío como la lluvia Eddie Santiago Eddie Santiago y y y y los vecinos por decir algo y un man que estaba pegado allá era que era Fernandito Villabona que aquí yo creo que Barranquilla nunca fue Fernandito Villabona pero este man allá en en Miami en todo un lado República Dominicana ese man era un un teso nosotros el señor cuando terminamos de tocar le dijo vea niña Emilia llévese la lechona porque nada más se comieron la carita la lechona entera enseguida ella dijo Nelly le dijo a la hija Nelly vamos a llevarme esta lechona porque a los muchachos le vamos a vender lechona en el desayuno lechona en el muerco y lechona en la comida ahí están los viáticos no estén esos viáticos William Serrano William Serrano digo no señor yo a mí me da mi plata que a mí me gusta comer la comida calientico de los cubanos ya ya hablé con la muchacha a mí me da mi plato también dije yo y mucho afro no no dijo nada él tuvo que comerse lechona durante tres días hasta que el grano se puso como baboso y esa vaina y ellos comenzaron le comenzó a la dolor de barriga a todo el que estaba teniendo lechona y entonces aquí va bueno muchachos ya el cuarto día cuando ya ni siquiera sabía que la niña Emilia iba a salir con ese garrote y comenzaron ella comenzó bueno muchachos el tercer día les voy a echar bastante para que no digan nada ya saben estaba pero bien babosa la niña Sabine que estaba intoxicada el man terminamos de tocar le regaló la lechona y le regaló un botellón de perfume de eso es lo que te dije de las llanticas entonces todo el mundo uy niña Emilia que me deje perfume y tal que no sé qué ella llegamos al hotel le echó en el baño un trasbaño que había ahí allá atrás porque nadie le pidiera y que perfume que no sé qué fuimos a Miami veníamos fuimos a Nueva York veníamos a Miami fuimos a New York veníamos otra vez a Miami San Francisco veníamos a Miami el día que nos veníamos mira cómo es la cosa el día que nos veníamos todo el mundo todo el mundo ay tira que no sé qué van a comprar y tal todo el mundo empacando la maleta llegaron las van para el aeropuerto todo el mundo cuando el avión despega se escuchó una voz así subliminal que le dijo ella Melly el perfume se le quedó el perfume en el baño por estar de esta piñera tú ves de esa vaina nadie se encontró ese perfume son así en esto que quedaron ahí para toda la vida no hermano están preguntando que si al fin le pegaron el afiche en el avión Eduardo la vida tuvo que salir y entregarle el afiche a la a la a la a la safata no ya niña Emilia claro porque ya estaba ensorrada no ya ya está puesto ya está puesto bueno listo ahora sí pues vamos y ya pero una cosa seria a la de esa cochera era cosa seria también y cosa seria porque ella no ella no 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 daba su raza a torcer y todo lo que decía ella era así como decía ella no y después hubo ¿cómo hacían cómo hacían eso eso los managers allá los contratistas cuando llegaba ella a imponer su voluntad no no ella lo que lo que ella dijera porque esa era una felicidad para ellos tenía esa señora ahí que estaba súper pegada y mejor dicho quiero jamacas bueno se le tienen dos jamacas va póngale la jamaca allá en el hotel entonces con la hija para donde quiere la sacaban para todos lados regalos a la otra ella le daban los billetes de a de a cinco dólares dos dólares en ese entonces un dólar un dólar era un dólar adulto un dólar vea ni Emilia en la discoteca para que me firme aquí el autógrafo es el dólar y ella lo decía a ver ven esto que es no este es un dólar búscate un papelito venga para que lleve ni Emilia devuelva ese dólar que eso no es suyo devuélva lo que están para que le den el autógrafo y usted está ya me entiende ella tenía ella tenía particularidad que tenía todas las uñas las uñas de oro fuimos a tocar una vez allá por las uñas de oro sí las uñas de oro todas las uñas y los aretes de oro y tenía cadena una vez fuimos a tocar por el Uravante tíoqueño tú sabes que esa zona es de puro en ese entonces era puro paraaco en ese entonces para allá y los manes es una zona de pura pura mina y eso y un man fuimos a tocar y en medio la pega el man le regaló un chicharrón así yo le decía un chicharrón una bola así de oro esta es de oro para usted coja y ella oye efectivamente ella se mandó hacer toda la la puña de oro de esa ola a carete de oro cadena de oro todas las uñas en todos los dedos tenía anillos de oro gruesos ella les fue muy bien y compró demasiadamente ganado y terreno ella le dejó a los hijos le dejó milletico aparentemente dicen que no pero sí en regalía ella todavía ya está recibiendo buena regalía porque ese coronavírus lo ha grabado en diferentes versiones hasta en balada creo que lo grabaron ya hay que escucharlo eso en la vida real en tango el coro 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 entonces bueno fui creciendo musicalmente llegué a Bogotá recomendado yo fui a tocar un grupo allá que se llama fíjate estando con la niña Emilia nos fuimos a grabar donde nacen las canciones y había otro el show y había otro el show de Jimmy y donde nacen las canciones fuimos a grabar con la niña Emilia y nos iba a acompañar un Johar Hernando tenía un grupo que se llamaba Son Batá bueno no tiene un grupo que se llamaba Son Batá y ahí tocaba Rafael Ramos Darío Castro Batata Johar mucha gente de la costa pero pura gente que tocaba con Totólamo en Bocina y tocaban con el ballet nacional eso allá era como que se llama el sitio de Muelle McKenzie no Muelle McKenzie todavía no existía cuando eso no Muelle McKenzie no existía estamos hablando de estamos hablando de Café Libro Galería de Arte Café Libro el de la el de la el de la el de la estaba pequeño todavía pero nosotros tocábamos era en el de la 46 y hicimos como dos presentaciones antes de Totón antes de de ir a grabar el show de Jimmy ya resulta y acontece que después nosotros estábamos ensayando en la casa de Johar en Villaluz y llegó Jimmy Salcedo en tronco de carro porque él dice como la niña Emilia vamos para allá estamos ensayando y al día siguiente íbamos a grabar el show de Jimmy en la tarde y íbamos a grabar al día siguiente íbamos a tocar mentira íbamos a tocar en la tarde en Soacha y al día siguiente íbamos a grabar el show de Jimmy y donde nacen las canciones y qué pasó ese día en la tarde que nos quedamos vestidos porque íbamos ya para el sitio nosotros íbamos a tocar un festival de voz que era donde en la plaza de Soacha y ese día fue que mataron a Jorge quería ser a Galán a Galán ese día Carlos Galán en Soacha Carlos Galán eso se paralizó Bogotá entonces no grabamos eso fue golpe de estado todo el que vivían en la calle y lo cogían eso fue eso no se grabó a los dos días a los tres días que no grabamos al día siguiente con Jimmy al tercer día él le dio un paro coma diabético y ahí quedó todo no grabamos ni yo de las estrellas ni yo de Jimmy nada saludes a todos se regresó la niña Emilia porque Bogotá eso fue mejor dicho yo me quedé en Bogotá se niveló me llamaron para que fuera a tocar con el ballet nacional de Colombia con Sonia Osorio y ahí es donde yo prácticamente empiezo a conocer la percusión folclórica todos los ritmos el buyerengue la chalupa la chalupa la batata y él vivía por el sur bien lejos nos quedan 30 segundos que se cumple la hora nos conectamos un momentico ahora nos conectamos de nuevo dale listo muchachos y los que están conectados vuelvan a conectar con nosotros en un minutico ya nos vemos bueno aquí estamos otra vez aquí estamos de nuevo saludos Lady de Barranquilla saludos un saludo para Lady la cara están todos llegando nuevamente vamos a darles unos medio minutico que se unan todos allí el Tato Marenco otra vez ahí se unió también Edi Sabor de aquí de Villavicencio Edi tú lo conoces Edi Sabor es un caleño que me encanta el folclor Lady Diana bueno ahí está Lady Diana mi hermana vuelve y se une eso está bien Alex Colectro Frank Vergara también un alumno de acá de venezolano pónganse en filas viernes el viernes tenemos una masterclass muy especial que va a tratar de todos los ritmos afro-venezolanos con José Díaz un muchacho especialista e investigador de todo esto el sábado vamos a tener una amiga muy especial Elizabeth Timbal desde Tampa Florida ella es caleña y el domingo una fecha especial para las masterclass de Lourdes Simbal que llegamos a la número 50 sí señores la número 50 y lo vamos a celebrar con un amigo que es el señor Israel Chari vamos a estar aquí oh qué linda exactamente imagínate ya 50 masterclass la verdad no pensé que qué linda de la batería sí señor oye aprovecho que están por ahí gente miren lo que una buena noticia las cosas buenas nos pasan y Lourdes Simbal pues miren lo que nos llegó esta es una marca de parches italianos llamados guambuca ya aquí está la marca ¿me alcanzan a ver o no lo alcanzan a ver? aquí está en el parche aquí guambuca esta es una referencia que se llama Hammerton es un parche este es el 14 para redoblante especializado para rock para pop también puedo trabajar ritmos así como folclóricos que se necesite bastante redoble y todo esto un excelente parche los que tengan quieran información lo vamos a estar distribuyendo Lourdes Simbal lo va a estar distribuyendo desde acá una es de una 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 placa y bueno mañana voy a hacer un video sonando con él y ya mirarán oye gripe bueno ya aquí tenemos algunas bueno vamos a hablar de que llegas al al folclórico de Colombia y empiezas al ballet folclórico de Colombia y es cuando ya empiezas a conocer una cantidad de ritmos y una cantidad de variedad de sonoridades también si claro lo bueno lo bueno lo bueno es que en el ballet antes en Bogotá estaban los duros en Bogotá ese es como como el que está en Barranquilla no ya Barranquilla yo necesito otra plaza porque ya he visto los cimientos de tocar con manes que son y tal y te vas para Bogotá y ya te codeas con los que son y activas creciendo y cuando tú vienes a ver si no pones las manos donde es si no estudiaste y si no y si quieres estudiar tienes que irte orientando y buscando lo que son para que tu conocimiento se vayan expandiendo y puedes hacer muchas cosas hacer la polirrimia hacer una una ensamble y que tú sepas de dónde viene y para dónde vas tener los conocimientos y tener cuando comienzas a dialogar entre los tambores desde la célula tímica te acuerdas que yo te dije que en mi casa tengo varios varios tambores es buscando eso es buscando la sonoridad buscando los colores los colores de de los sonidos los sonidos uno parece que fuera mentira pero uno cuando está grabando yo siento mucho muchas cosas y y me empeliculo y cosas que aprendí del maestro Luis Polo los golpes los golpes los quemados los quemados los tripleteados ahí mismo o sea pura yo tengo un amigo que 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 era moriquetero que era no es moriquetero cuando está tocando él él expresaba lo que estaba tocando pero hasta Tomarico lo conoce él se llama Eduardo Martínez Ardilla ese tipo sí es moriquetero entonces parece que le estuviera dando algo tocaba duro le pegaba bien es buen excelente él estudió solo de cara solo de cara este está todo lo conoce está en una película de terror entonces estudió con Joel Marquez con el venezolano y y tuvo varios 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 tutores y es de los que se va hay que ir a estudiar a Bogotá a Caracas a donde haya que ir a a a a a ¿cómo se llama? a 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 pueblo que hay la primera ciudad de Maracaibo Maracaibo todo eso los barrios subnormales de Maracaibo se los conoció porque él también es apasionado por la música y él hoy en día viene en Los Ángeles excelente percusionista gaitero de lo bueno estuvo con el ballet colombia y por ahí me metieron al ballet con batata hace unos reemplazos y ahí me quedé full tiempo también este por dónde era que íbamos bien te voy a hacer una pregunta una pregunta en el sentido ya también de la parte técnica de la música tradicional esta es la conga en la batería que los paradiles que los dobles que el tresillo que no sé qué pero cuando uno eso cuando uno va a un puerto escondido a un palenque ellos no te hablan ni de tresillos ni de dobles ni de nada es una vaina que sale del alma es un lenguaje que viene de generaciones de generaciones de generaciones de los golpes como hace un foráneo como hace por ejemplo yo estoy aquí en los llanos orientales como hace un llanero que quiera tocar música folclórica música tradicional del caribe colombiano para poder adoptar ese lenguaje para poder transmitir en el tambor digamos que él puede y llegar y que no voy a tocar esto ve los videos en youtube donde te enseñan el golpecito pero yo creo que más que la técnica oye yo no estoy diciendo que no sea técnico no estoy diciendo eso estoy hablando del sentimiento que lleva el golpe no es hacer un doble porque taca 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 no cuando nos tocan no se fija ni en la técnica ni uno no se fija ni cómo lo está golpeando no 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 mira el diablo no te hablaba de técnica ni de paradiles ni de prestigio ni nada batata no te hablaba de tresillos ni dos paradiles ni manos secretas ni nada de eso mosquera no te hablaba de los paradiles pero eso sí una vez hablando en la música palenquera con Tomasito decía que el tambor tenía cinco movimientos y Tato debe tener concepto y conocimiento de eso de que son muchas células rítmicas que se aprenden desde el umbalú el buyerengue la yalupa los golpes cruzados que se hacían en el tambor alegre ya me entiendes y del conocimiento que es que se que se que se tienen que aprender de menos a más ya y ahí tú por ningún lado tú vas a encontrar y que no este es que vamos a hacer el golpe secreto aquí vamos a darle la 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 los paradiles aquí para emparejarle el golpe izquierdo con la derecha porque yo yo tengo debilidad en la izquierda yo mi mano más rápida es la derecha y entonces hay que emparejarle y vamos a hacer los paradiles el uno dos tres para ver que sale no 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 un tresillo con un seisillo digamos no y un quintillo y vamos aquí a cambiar de clave vamos a un seis por ocho y después cambiamos a un ya me entiendes entonces hay que tener los golpes claros las bases rítmicas de lo que son a cuatro bien claras las que son a seis por ocho bien claros que son los que los golpes más comerciales que hay ya me entiendes y y y y respecto a a a la persona que vaya a a buscar esa guía ese mentor esa persona que lo va a guiar tiene que saber eh investigar esa persona si aplica o no aplica y que porque eh dentro de uno de tus invitados que yo que tú has tenido anteriormente creo que era el chino que decía muy sabiamente muy sabiamente decía eh en la web importancia de la buena guía la importancia de la buena guía porque en la web encuentras tú unos metemonos unos fantasmones unos manes que tú ves una una cosa irrisoria que dan ten a veces de ver un video así como este mamón esa vaina entonces tú te tienes a decir ey loco pero baja esa vaina que por ahí no es la cosa te estás tirando la soga el cuello este lo que está diciendo el asunto el asunto Totolam Pocina es una persona que dentro de su toda su investigación que hizo por arriba del río Magdalena con Gloria Triana con con Delia Zapata con Carlos Franco ellos en ese momento eran caseticos grabadorcita y con eso y una camarita con eso hicieron una investigación sabiamente en su momento cuando era RCN que era Canal A y Canal B ahí no había más nada que era blanco y negro en esa época cuando la época no sé si tú te acuerdas de una novela que llamaba y que era Mala Hora no nada Corinteliano fue la buena hora entonces para de hola cuando ella se vuelve monte adentro a conocer todos esos golpes a investigar de lo que es el chandé de todas las derivaciones el chandé chandé pacuelo chandé todas las derivaciones el chandé cuando van monta adentro del río a conocer todas las tamboras los golpes de tambora que todo salió de muy joven de su tierra y después volvió a hacer toda la investigación con toda esa gente y se apoderaron y ahora comenzaron a hablar del asunto como es la persona que tiene el asunto que tiene el conocimiento que tiene la pegada y que tiene la izquierda a la derecha que se pareja para tocar unos buenos ritmos una buena célula yo soy mi fortaleza es esto tocar los ritmos del atlántico bueno ¿cuáles son los ritmos del atlántico? la cumbia que no se sabe de dónde es dicen que del banco Magdalena que Soledad Atlántico que San Jacinto que Oveja que la cumbia con Gaita que la cumbia con Flau Temillo que la cumbia con Clarinete que la depresión que la cumbia cumbia cienaguera cumbia soledena que la cumbia cienaguera hay una cantidad de mitos que nadie sabe ni tiene la verdad verdadera simplemente sabemos que la cumbia es del litoral atlántico de cualquier punto nació se dice que en los años 1600 vinieron los africanos con sus con sus tradiciones dentro de ellas vinieron la música los tambores con todas las derivaciones con todo el juego de los tambores que ellos hacían con todos los mitos que llegaron y después los indienas aquí tenían la coana o la gaita o que los mismos indienas tenían las frautiquemillo que los de allá arriba los de la guajira tenían el pitico se me escapa ahora el nombre y ahí fueron metiéndole y que los indienas comenzaron a meter las maracas que después agrandaron y se dieron cuenta que el huasá que hacían por allá por el litoral pacífico que tocaban así acá en Barranquilla en la litoral atlántico le podían hacer de latón acerado y que le podían hacer huequitos y la lata era súper brillante y le metían adentro una semilla que se llamaba anchuira o acacia partía o piedrecitas alguna cosa y ahí comenzaron a meter lo que es la percusión sacudida y con esto van armando una célula que ya después se forma antiguamente antiguamente cuando se formaban las noches de tambores o ruedas de cumbia que eran las diferentes plazas cuando no existían la luz en los pueblos que se alumbraban con millones y se aprendían a bailar alrededor en las pre-fiestas estamos hablando de Cartagena que se iban para el pie de la popa a bailar el 2 de febrero o fiesta de la candelaria y que allá en la depresión Montpocino también hacían lo mismo para la misma fecha se cruzaban y los que iban acá no iban allá lo mismo que pasa ahora en los diferentes festivales que se cruzaban con el festival del piso atravesado con el del banco Magdalena o que sino que fueron corriendo las fechas y se fue manifestando todas esas cosas que se fueron fueron mejorando y con el transcurrir del tiempo quedaron las tradiciones que se fueron emanando de generación en generación fueron pasando los conocimientos y todos aquellos que bailaban cumbia en la plaza ya después fueron pasar a los cumbias de salones a aprender a bailar ya no lo hacían ya lo hicieron como una forma de vida como pasa con todo lo que llamamos al principio popular y después ya llega a los grandes salones ya llega a la escalando estratos como quien dice va escalando estratos van quitándole cositas y le van agregando otras cosas más modernas la cosa que fue lo que pasó con el ballet nacional de Colombia por eso fue el éxito el boom de la maestra Sonia Osorio en su momento cuando a la cumbia le puso charretera le puso galas y comenzó a pasearse por todo Colombia y después se paseó por todo el mundo y salía por aquí por el Pacífico y regresaba por el Atlántico y así se iba por la China y demoraba seis meses de gira tanto la parte musical como la parte de danza transística era muy interesante que eso fue el éxito que ella tuvo igual hizo Totora Mampocina Totora Mampocina también con su canto parte de unos vestuarios increíbles espectaculares que eso era vistosísimo claro Tato estuvo ahí con Totoro y él sabe cómo es ese andamiaje toda esa toda esa panastronaria que en su momento pues se crea ya me entiendes entonces ¿desde dónde? ¿desde dónde? ¿desde dónde? ¿ya te fijas? pero una y una y una cosa Gripe con esta evolución que podemos llamar con esta evolución o con este salto de la música tradicional de la calle cuando pasa a los grandes salones a los grandes escenarios ¿pierde algo de esa tradición para convertirse en algo más comercial o o se está vendiendo la tradición pura como es? no, no, no sinceramente no, no, no en algunas partes se trabaja la tradición pura como es y en algunas otras partes se trabaja la parte más comercial ya me entiendes buscan porque a la gente le gusta el show le gusta la la las luces el sonido lo que tú acabas de decir vamos a los grandes salones y en los grandes salones tú quieres ver un excelente espectáculo y tienes que poner a mujeres para bailar en la pared casi que semidesnuda con un cuerpo escultural que eso llama la atención visualmente y si tú le metes ritmo y le metes los que son ahí la gente los que están atrás que tienen que meterle la mano y que les pese las personas que tienen ahí como dijo Tato ahorita que tengan el asunto van para adelante ¿me entiendes? es lo que lo que el show le gusta mucho a la gente entonces son dos cosas que que van unidas la tradición con la parte con la parte futurista que quiere mostrar a la gente ya me entiendo yo he tenido una duda a veces esto puede sonar tonto puede decir este tipo ¿cómo piensa eso? pero bueno he visto tantos cambios en los tambores las baterías comenzaron con parches de cuero hoy tenemos pues como acabo ahorita de mostrar parches de todo tipo las congas comenzaron igual amarradas y ahora ya tienen sus aros confort y no sé qué ya hay congas portátiles el timbal antes era también de madera ahora todo metálico bronce aluminio bueno los tambores tradicionales en Cuba el batá tenemos ahora una versión que ya pues con pernos con tornillos cuestiones metálicas obviamente no son los tradicionales de allá pero pero están digamos que la fabricación evolucionó ¿será que en algún momento vamos a encontrar un llamador un alegre una tambora de cumbia con parches sintéticos con con pernos metálicos no este hay muchos hay muchos hay muchos percusionistas que ya lo usan lo de los pernos ya lo usan muchos incluso sí incluso cuando el maestro Pedro Ramayá del Trán salió de la cumbia soledeña y llegó a armar su grupo como tal Pedro Ramayá y la cumbia moderna de soledad yo vi que los hermanos Racedo Federico y Hernán usaban tambores con pernos lo afinaban y buscaban el sonido del tambor alegre pero perdía la parte visual eso que tú ves ya eso no quedaría sonando casi que un yembé como vemos ahorita los yembé sí los yembé que tienen que tienen que tú lo ves que están de un lado el licor que el otro lo afinan y yo he investigado mucho y veía la forma como amarraban los tambores antes los cubanos como y se veía bien bonito esa parte esa parte no se tiene que perder lastimosamente la industria la comercialización de los instrumentos va evolucionando entonces hay que ponerle pernos los ponen bien bonitos mira las congas tambores alegres yo he visto muchos tambores alegres con pernos pero con cuero yo todavía no lo he visto con parques sintéticos ni con pero ya ahorita ahorita no demoran que apenas le hagan el primer parque sintético y suene la gente dice epa por aquí es la cosa ya entonces esto debe ser porque es que la composición del sonido va en todo va hasta desde la cuerda desde la cuerda por eso hablábamos al principio del material del cuero del corte de la madera yo creo que eso yo creo que eso no se puede fabricar es algo muy orgánico estos instrumentos que son mecánicos yo no creo que que podamos llegar a un sonido serio de que suene tradicional y que suene o sea yo no me imagino una batalla de flores con un tambor de esos colgado en el pecho eso no va eso no va este mira aquí una vez yo yo tuve una una vez me abrieron el carro aquí y me robaron un par de parlantes de voces me robaron un guache un llamador se llevaron un llamador de toda la vida mía se lo robaron aquí abrieron un carro y yo aquí en Chile Santiago casi como dos años tres años dos años y tenía un desfile un desfile por toda la Alameda como la había 40 aquí una calle inmensa y yo no hay llamador yo había comprado tres congas pero conga quinto y tumba entonces el quinto era un poco más delgado y yo dije bueno y me lo puse yo dije epa yo me he montado tambores me he montado tambores más pesados que no me suba este abrí me lo amarré papa y me tocó desfilar con el quinto claro que eso se escuchaba y entre los edificios entre los edificios que hay en la avenida son un edificio de 40 50 pisos y eso la Alameda grandísimo lleno todos los balcones así y yo tocaba el llamador y yo sentía que entre los edificios pim pa pim pa pim pa pim pa pim y eso mejor dicho es una gozadera tremenda solamente así porque yo no me habían robado el tambor llamador fue que pude salir con eso pero cuando los instrumentos son tan bonitos que es lo más bacano que hay salir todo tradicional ya me entiendes si yo no estoy de acuerdo que en que en que todo va evolucionando y todo va 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 dame un minutico que voy a buscar aquí el cargador portátil porque se me está no te preocupes mientras tanto te voy leyendo aquí que dice maestro cuando uno te quiere empapar más de todo esto que debe escuchar y a quienes para tener como referencia y aprender más también de este tipo de ritmos ajá sigue leyendo no eso es la a quienes a quienes escuchar a quienes escuchar hay que escuchar lo que son y quienes son lo que son si es percusión folclórica mira si es percusión folclórica tienes que escuchar a a batata al diablo eh batata y su rumba palinquera el diablo del tambor ojo escuchen al diablo del tambor si eh no pero aquí hay buenos buenos percusionistas ahora buenos aquí eh 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 cosas que ha hecho Tato Tato es buen percusionista excelente y y viene de la misma escuela batatística ¿cómo ha sido la respuesta en Chile de la música folclórica por ahí hemos escuchado que está súper pegado en tu grupo eh para matrimonio para todos los eventos cuéntame que qué proyectos tienes grabando algo nuevo cuéntanos sobre tus proyectos ya futuros aquí afortunadamente espérate ahí ah donde está el cargador portátil el otro adentro de algún tambor adentro de algún tambor aquí aquí allá debajo de este tambor este bueno aquí voy porque Chile Chile es una tierra bastante austral de otro tipo de otra música de otras clases de cumbia la cumbia la cumbia sonora dinamita la cumbia la cumbia esa gallega yo decía yo decía mi lema es haz las cosas entre más sencilla haga las cosas y más galleguita suena más rica más más llegan no hay que hacer las cosas difíciles no hay que hacer eh hay mucha gente que se enreda haciendo cosas que que a veces no las entienden ni ellos mismos y y es una cosa a ver que me cargo bueno eh la pregunta que que me se eh hay que hay que buscar eh leer documentarse cual es la persona que de pronto va a seguir a veces eh o quien le va a dar las clases porque como te dije anteriormente este hay muchas personas que dicen saber y de pronto los conocimientos eh no son tan profundos no son lo lo que lo que ellos esperaban encontrar en esa persona eh de pronto hay unos que que tienen un poquito más de conocimiento por las cosas y por otras no de pronto van buscando otra cosa y el el que la persona el mentor eh sabe un poquito más de otras cosas y y debe investigar y orientarse a la persona que de veras tenga el conocimiento que tenga algo en en la cabeza y que sea un conocedor y y que conozca y que investigue que trabaja hecho y que que es lo que lo que lo que le puede servir de esa persona ya me entiendes en Colombia hay muchos excelentes percusionistas y sobre todo en Barranquilla hay excelentes percusionistas tú sabes ahí para decir y y y lo lo más bacano de de Barranquilla es que los percusionistas que hay allá son percusionistas integrales que te tocan desde un timbal una congo una batería un bongo te conocen todo el ser completo ya de pronto hay unos que desarrollan tienen una fortaleza en unos instrumentos más que otros y ahí se se empilan a veces muchos que 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 mucho abarcan toda la película y poco aprietan ya me entiendes entonces no desarrollan eh ni en ninguno ni en este ni en el chiquitico ni en el grande ni nada porque eh se le pasaron estudiando todos los instrumentos pero a la hora del té de tocar bueno desarrolla lo que es y yo 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 tú 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 ya me entiende entonces con el estilo bus y no las encontré hay mucha gente que es así yo conozco mucho nete mono yo creo que son manes que son mete mono y los manes que son a ver a ver a ver y no pudieron desarrollar para llegar a la seta nunca nada 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 son buenos buenos con la boca la gente no ayudora yo no que yo 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 qué yo también fui yo yo porque no hay percusionistas que habíamos percusionistas que en cierta época de nuestra formación también nos entró yo 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 eso lo hice yo yo grabé eso yo 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 pero tú hay un tiempo que ya te nivela yo porque tengo que hacer no hay por qué la música es para compartir la música es para disfrutar la música es para 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 enseñar más que todo ya me entiendes nadie se lleva el conocimiento a la tumba nadie se va a hacer yo creo que eso lo pusiste en práctica dime y yo pienso que eso lo pusiste en práctica cuando después de pues ya una trayectoria con todos los músicos excelentes con todo lo que hiciste allá en aquí en Colombia y llegas a un país donde nadie te conoce y a comenzar de cero sí aquí llega yo con yo y yo que yo nada porque ni como tal es la música mira aquí aquí cuando yo llegué comencé y y no que inicialmente inicialmente fiesta como una fecha como para ahora mira yo llegué al consulado no yo tengo aquí hay como cuatro o cinco que se habían venido de allá individualmente que habían pasado conmigo con Cumbia Caribe y y y yo dije bueno voy a tocar para ver entonces mira yo soy Pedro Tapia este es mi mi CD ay usted está aquí no sabíamos y tal ya está tenía la programación del 20 de julio lista entonces yo eh aquí estaba un muchacho que tocaba flauta ey ven acá y otro que tocaba gaitas yo lo llamé ven acá mira yo estoy armando me faltan estos instrumentos aquí yo necesito para ver si tú oye maestro usted está aquí pila yo voy para esa que no sé que comenzamos a ensayar rara rara comencé a montar unos temas estratégicos temas que todo el mundo se conociera y los fui combinando con los temas de Cumbia Caribe tan 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 y porque tú sabes que ahí el que no conozca ahí la gente se va como que orientando la cosa mira eh bueno maestro y tal presentaron un grupo de reggae y la gente eh le interpretaban andando como la dormilona después presentaron otro 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 grupo de San Andrés que no sé qué dos horas ahí el más en tarima porque eh no sé si era el cónsul que le gustaba que era amigo de los del reggae y tal y estaban pagando en dólares a los manes y yo ya está estos manes están por la goma oíste bueno bien y eso así cómo estaba el colombiano ahí con la camiseta amarilla y tal y entonces y estaba un poco de costeños ahí un poco de costeños y yo fui calladito y y y bueno yo yo le dije mira yo mi hijo toca Corrión y tal ah bueno nos toca unos vallenatos y tal que no sé qué bueno listo y qué pasó resulta y acontece que yo vi la vaina la gente estaba como dormía y yo dije no hermano vamos a tocarle de salida la maestranza para la ayuda para los pollos el arroz para todo el mundo enseguida mira yo nada más yo nada más yo nada más dije bueno ¿dónde está la gente? de la costa ¿dónde está la gente de Bogotá? ¿dónde está la gente? no sé dónde ¿dónde está la gente? de Cali y yo comencé bueno los calveños fíjame esto vengan por todo el mar y se van despachando el poco negro y se venían para adelante y yo entonces ¿dónde está la gente? la gente de Cincereza de Córdoba ya llegó el 20 de enero y la gente ya se está de Cincereza y se venía así para la tarima y la gente y yo iba metiendo a la gente ahí hablando mientras los monedos estaban ahí preparando yo ¿dónde está la gente de Barranquilla? la gente ya se soñó y ya más o menos despertaron la gente ya tenías a la gente que ya tú tienes usted colombiano báileme esto y cánteme esto venga el señor de la gaita y vamos a cargar con un vallenato y dijo venga para acá la gaita y apenas arrancó la maestranza eso el cambio se vio de la mejor dicho de la tierra al cielo para la gallina yo me quedé callado y la gente lo cantaba solito después cantamos la chikundia entonces te paraban los pelos de hacer eso porque una cosa es hacerlo en tu tierra y otra cosa es hacerlo en Chile entonces te paraban los pelos de sentir esa vaina yo llevé para que cantara a Luigi Lambis él era vocalista de Grupo Bananas y estuvo con VIP con Dester Hamilton voy a beber voy a beber esta noche y el maestro le canta y canta y cantó amaneciendo con el maestro Adolfo Barro el papá del maestro Luis Lambis está aquí es uno de los mejores ranqueados cantantes buenos compositor y cantante y él me decía Luis no cantalo pero si tú le pegas me parece que yo no soy cantante pero tú la estás vacilando y que tú la estás vacilando y yo me quedo vacilando bueno me canté como tres temitas más y después la gente quedó loca almorzada seguimos tocando todo el set y la gente tocamos como seis temitas más y la gente quedó aplaudiendo nos fuimos y de ahí en adelante mire mis teléfonos son estos entonces en las fiestas estaban empresarios ahí y comenzaron que para la fiesta dame tu número llamaban al consulado mira yo quiero el teléfono de este lo cumbia caribe y me ha tocado armar yo fui el que armé la primera cumbiamba la primera cumbiamba aquí el pueblo colombiano los invité a muchos y tal rara y y salimos se llama cumbiamba cumbia caribe ahí tú lo puedes poner y miras en youtube ahí está y después al año siguiente que yo estaba aquí hice la primera rueda de cumbia aquí en Santiago de Chile 7 de diciembre yo aspiraba que fueran unos 30 40 50 personas llegaron como 250 como 300 el año y después el año el año siguiente llegaron 500 después al año ya este es el año este era el número el número la quinta rueda de cumbia que hice en Santiago de Chile este año que pasó traje a Lucho Torres había entraron como como mil y pico personas ahí así pero y eso la gente abondonaba yo decía llevaban camionetica porque hubo una comuna que se llama Huechuraba aquí cerquita de Santiago centro de Plaza de Armas estamos a 40 minutos 45 minutos 45 minutos entonces ya es como como una una cosa que un nombre que se ha ido gestando este año ojalá esta pandemia pase rápido queríamos traer al maestro Dorsey Gutiérrez o traer al maestro Nival Velázquez y traer a José otro humorista ya sea Lencho uno de ellos al mismo Torumbolo lo tenemos ahí ya está todo cuadrado nada más es que no sabemos que como Dios diomedes no sé Ernesto no sé no sé Ernesto para dónde vamos con esta pandemia entonces estamos ahí a la espera de que de que todo mejor compadre Nespi tiene que actualizarse compadre Nespi pero qué bacano es una una vaina de colocar a Colombia en un nivel espectacular de meterle a la gente un amor por por toda esa música mira a punto de hacer prácticamente ahorita hace un carnaval ahorita te hace un carnaval allá yo estoy ahora que vaya yo he tenido la que me den ese como ese ese impulso que me den ese poder me den ese así como lo tienen el carnaval de Miami el carnaval de Nueva York el carnaval de Barranquilla en Nueva York el carnaval en Houston el carnaval de Texas el carnaval de Bogotá el carnaval de Barranquilla en Bogotá hacer aquí un carnaval de Barranquilla en Santiago de Chile pero con una persona que verdaderamente sepa qué es lo que se vive en el carnaval de Barranquilla y la otra es que yo siempre los DJ que tengo el DJ que tengo el que siempre he usado es netamente barranquillero que sabe cuál es la rumba la música que gusta ya no que va a poner un DJ que va a poner música anteriormente ponían aquí han hecho varias han hecho el intento de carnaval de Barranquilla pero qué pasa que ponen un DJ de Cali y la música ni por ahí o sea es otra cosa una percepción de la orquesta arriba atrás la orquesta de no sé qué de los primeros temas de linge o sea es una cosa totalmente diferente la música de carnaval de Barranquilla tiene su swing su nota tiene su su perfil tiene su sonoridad que tú apenas la escuchas tú dices carnaval de Barranquilla tú no te puedes meter a armar un carnaval de Barranquilla y que la persona que vaya a hacer lo que vaya a organizarlo no sepa o su o su entorno su su todo el el staff tiene que estar conectado con Barranquilla vamos a hacer un carnaval de Barranquilla que sepa Barranquilla pero bueno yo pienso que eso es algo que no debe ser tan difícil de conseguir ya que tú tienes pues un aval cinco congos fuiste que es nada más y nada menos que Reino del carnaval y Reino del carnaval de la 44 entonces imagínate quiero que ya hay un trabajo ya hay un trabajo débil de pronto la palanca del mismo consulado chileno que impulse también eso para que se te pueda dar yo pienso que todas estas partes todas estas nociones culturales se consiguen directamente desde allá desde de Colombia es que se hace toda la gestión pero pero sí hay que tocar puertas y hacer una 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 revolución de de todas esas cosas y como organizar las ideas vamos a hacer un carnaval de Barranquilla que sepa carnaval de Barranquilla que haga un desfile que haga que hay una reina aquí hay muchos 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 barranquilleros que están viviendo aquí muchos médicos que tienen su familia allá y y y y se puede yo digo que se puede se ahí es que eh buscar eh los medios los recursos sí porque es algo patrimonial o sea lo que yo creo que tú debes lo que deben mover ahí eso es la parte patrimonial para que no te me golpes que te quedas te cae la cabeza la parte la parte patrimonial porque es lo que están vendiendo ya el patrimonio de una nación el cual ya está catalogado en la UNESCO entonces creo que por ahí es que esas son las puertas que hay que que tocar claro tú puedes ver tú puedes ver tú puedes ver puedes entrar eh yo creo que la primera el primer el primer el primer el primer el primer la rueda de cumbia yo lo hice y tuviera como la gente disfrutaba o sea aquí no hay aquí hay unos sitios por ahí que 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 hacen y arman su su discoteca colombiana pero pero el carnaval de Barranquilla es otra cosa o sea y te lo juro que los que han ido a la fiesta que yo organizo humildemente se sienten que están en Barranquilla o sea te han dicho que tiran maicena y todo lo demás y se le vende la arepa de huevo la utiparra la el zangor toda la experiencia toda la experiencia todo el kit completo tanto la culinaria como la música y presento música música en vivo o sea yo dije no importa eh que no me gane un peso que la idea es que la gente disfrute y que y que y que se sienta con esa con eso creo que has ganado mucho más que plata yo la verdad creo que has ganado mucho más que plata porque yo me imagino que toda esa gente te debe tener un estilo esa gente debe tenerte una estimación increíble aparte de una exclusividad creo que te has ganado una exclusividad con esa gente de en todas sus fiestas en todos sus eventos estar ahí los los que me conocen los que me conocen eh saben que eh y los que los muchachos de Cumbia Caribe saben que yo soy muy equitativo soy eh yo soy de los que eh eh divide y reinarás divide equitativamente y reinarás lógicamente hay un trabajo previo donde donde hay unos gastos que tú tienes que suplir y tienes que sacar y todo todo la 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 pardafernalia que hay que hacer con todo eso pero siempre trato de ser la persona más equitativa con mis compañeros donde sea eh puedes dar no eres de eso de que vamos a llevarnos la lechona para quedarnos con los viáticos y darle lechona cuatro días no la lechona si la lechona nos la regalan nos la comemos todos sin poner un peso vamos a comer lechona y llévate toma llévate y reparto y no soy de los que tengo que guardar porque al punto día ya sabes que esa lechona se va el grano va a estar baboso entonces tienes que comértela en su momento y compartir sin sin tener que que no este yo te voy a te voy a dar esto para que tú me des esto no eso no eso no va entonces cosas como esa que tú tú compartes con tus amigos y que tus amigos te conocen eh yo soy de las personas que no me gusta hablar eh de los percusionistas yo cuando me preguntas por por los percusionistas de Barranquilla hay muchos percusionistas bueno a mí nunca me gusta hablar de de la persona eh que haya hecho cosas malas sino me gusta siempre elogiar al compañero siempre y cuando se merezca el elogio porque hay personas que de pronto les faltan otras cosas y están volando y ellos creen que está volando la cosa entonces parece que me estoy quedando sin batería porque no traje el del cartador pero bueno este eso es importante eso es importante porque digamos que todo eso suma y mira que has conseguido tantas cosas de esa padera que te has visto reflejado en tus premios que te has vivido reflejado en toda esa carrera viajar conocer o sea todo eso ha sumado eso no es gratis eso no llega afortunadamente yo donde llego siempre pues soy bien recibido no no yo soy como te dije ahorita no me gusta hablar de las personas siempre trato de logear a las personas no trato de 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 hablar bueno mi único defecto es que soy soy muy dicharachero soy nomador de gallos soy los que me conocen saben que ahí 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 llevo como que la bandera pero pero igual porque es que yo tengo una cantidad de amigos que son mamagallistas y si tú mamagallo y no aguantas que te mamen gallo mejor no lo hagas porque porque vas a estar con el chupo afuera siempre vas a botar el chupo entonces mejor ser equitativo y eso mamagallista a tus amigos a tus verdaderos amigos que son los que te van a aguantar de pronto mamagallista una cosa ya me entiende eh qué te puedo decir eh agradecido eh con amigos como Eduardo Martínez que siempre me me estiman me elogian en contacto con 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 Alonso Pueyo que también tuvimos la oportunidad de compartir mucho tiempo en Bogotá cuando vivíamos allá de Yujar Hernández de Checo de Roberto Torres de todos los muchachos que eh me han dado la oportunidad y me han invitado a grabar con ellos que gracias a ellos eh mi nombre ha crecido musicalmente y he tenido la oportunidad pues de de aportarle un poquito más a la música colombiana eh desde mi desde mi tribuna que mi mi creación que es Cumbia Caribe y de ahí en adelante va y vuelve que no es mía sino es de todos mis amigos y de todos los muchachos que tengan conmigo porque aunque aunque a veces estoy aquí y me llama mira Cumbia Caribe no si está allá va si bueno listo pues va ya me entiende entonces son cosas como esa y los de aquí aquí en Santiago y Chile bueno se cayeron muchas presentaciones que tenía varias fiestas eh varias fiestas privadas que tenía unos matrimonios de colombianos eh varias presentaciones por ejemplo ahora el 20 era seguro que íbamos a tocar en la fiesta de la independencia eso también quedó aplazado y y horas previas a las a las empresas a las empresas que hay que hacían aquí las empresas colombianas que tienen convenio con con el consulado pues ahí también teníamos varias empresas eh ya listas para tocar y todo eso se vino a tierra porque bueno nadie sabía eh nadie para decir que este año el 2020 iba a ser el año paralizado para todo el mundo y desafortunadamente eh nadie sabía eso la naturaleza quien contra la naturaleza y no se puede hay un dios que nosotros hay un dios que que nos da la mano y que esto pronto pasará hay que seguir para adelante papá y de verdad todo esto ya se activará en su momento ustedes seguirán en lo suyo de verdad yo estoy bien contento bien agradecido por este tiempo que nos has dado casi dos horas aquí de una charla que se me fue volando con tanta historia con tanto cuento de la gente ahí sí sí oye usted ha ido rapidito está listando clases está listando está listando clases en la web para algunos que se quieran de pronto clases de música tradicional contigo aquí yo tenía unos alumnos personalizados pero en 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 la web también tenía unos alumnos allá en Cartagena y y yo decía pero si en Cartagena iba estando no maestro que yo quiero con usted porque yo quiero que aprendeme yo quiero tocar de la alegre así que que salga como que me suena la chacumbia esto que yo dije es un tambor igual nada más que tiene que ponerles el concepto de aprendete la base haz las cosas más fáciles lo más fácil a veces lo más fácil es lo más difícil para muchos es lo más difícil y yo dije no te pongas a hacer locura haz las cosas paso a paso aprendete las bases y cuando ya la tengas bien clara la pulimos le damos a los golpes le damos a los repiques a los redobles a las personas que están comenzando hay que hablarle así no hay que hablarles de paradigmas y eso porque se asustan algunos ya me entiendes entonces tienes que hablarles de golpe izquierda derecha quemado fondeado presionado es la de izquierda es la de derecha vamos a hacer garrapapea vamos a hacer un calderón largo ocho compasio vamos a hacerlo de doce compasio vamos a trabajar todas esas herramientas que tenemos ahí guardadas vamos a ir sacándolas y vamos a más enseñamos buyerengue enseñamos son corrido o cumbión enseñamos la célula de la chalupa la más callega que hay no le vayas a meter ese poco de golpe la más sencilla ahora ahora en los estudios de grabación se pueden hacer muchas cosas con los estudios de grabación se pueden hacer muchas cosas hacer un golpecito ahora y pones a la célula rítmica a conversar las pones a dialogar a hacer ese diálogo que te va que te va presionando te va llevando a esa sabrosura te va llevando a ese concepto que es lo que tú quieres buscar un un lenguaje un lenguaje ese final feliz que todo el mundo que entienda lo que está pasando y que te metas en el cuento ya me entiendo y después de ahí comienzas a manejar las manos rápidas a tocar la puya a tocar el mapalé a mapalé a tres tambores a tres células y con la tambora y presiona y va para adelante la cosa y cuando ya tú llenes en un nivel ya lo demás es como decía un amigo ya tú haces pinola con toda la célula rítmica ya me entiendes es que hay muchos amigos hay muchos amigos que a veces se enredan enseñando las cosas no no hablan así tantajantemente mire esto es así y esto es asado sino que a veces para impresionar no porque le vamos a meter a lo académico muy a la parte académica la parte académica esa el lenguaje ese a la persona a veces le gusta hablar el lenguaje popular tradicional vamos a vamos a hablar aquí muy castizo vamos a hablar castizamente con estos golpes este que vamos aquí este así le metemos este aquí y ya tú hablas con cinco o seis golpes y tocamos ocho compases y ya tú estás tocando si tú tienes una si no eres porque hay también hay personas que son súper arritmicas que hay que hacer otro trabajo con esas personas ya me entiendes pero más tesa pero cuando sale una persona que las pilla de una ya tú lo que tienes es saludos que tienes para gozarte porque quien está por ahí para saludar hay algunas personas ya despidiéndose también Edisabor te manda muchos saludes que agradecido contigo que un placer escucharte todos estos consejos y consejos tan sabidos mañana esta mañana mañana va a estar esta charla en el canal de youtube para que la vean los invito a que se suscriban así lo buscan están todas las masterclass ahí me dice yo lo comparto me dice el dripe de colombia pero también tengo un canal ahí y ahí interactuar y yo digo la cosa bueno muchas gracias a todos los que estuvieron gracias mi hermano un abrazo increíble que le quiere usted sabe que todo el cariño que se le tiene la foto no se pasó se pasó el tiempo superviviendo contento pues por la invitación y ojalá haya haya cumplido todas las expectativas que tenía sobre mí hombre totalmente superadas de pronto quedaron cosas pendientes por contar ojalá se repiten otra próxima oportunidad yo siempre me encuentro y siempre te sigo y me gustan los en vivo porque los percusionistas los músicos que tú invitas son de categoría en verdad gracias por la experiencia por invitarme y cuando me dijiste maestro vamos a hacer una o cuádralo pasó un mes y aquí estamos que también pasó volando y y gracias a todos y a todos los que están ahí un consejo pues que que lo que vayan a hacer le hagan con mucha pasión entréguense estudien que ahí está el éxito eh quieran lo que hagan háganlo con pasión y quieranlo y defiéndanlo a capa y espada soy un un hacedor del carnaval un músico tengo todo como todos los perfiles músico hacedor del carnaval y Gracias por ver el video.